Antes de nada no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguna notificación y estar alerta de todos los videos en directo, así que dentro vídeo Que anda en creativo el hijo de p***a No me mates, no me mates, no me mates, no me mates Ya estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual hemos viajado al futuro y estamos aquí con unos Lucky Vlogs muy feos, muy feos y con unos youtubers que no conocen ni su madre Que no pegues, que no pegues ¿Pero queréis parar? Bueno, estamos aquí con LuisCraft y con Wonder ¿Qué tal, chavules? Saludar Hola, amiguito Hola Bueno, pues hemos viajado al futuro Y vamos a jugar una carrerita de Lucky Vlogs Pero bueno, la carrerita nos la pasamos un poco por los huevos, ¿vale? Hola, novita Doraemon Venga, yo al azul ¿A qué me traigo yo a esta gente a grabar? ¿Ves aquí? Vete, vete, vete Vamos Voy a empezar Empieza rompiendo tú, Wonder Vale Que Wonder estaba haciendo también un puente a lo brief Para al menos estar conectados A ver, Keep Inventory, tú, ¿no? Vale, vamos Se pone en todos Vale, voy, empiezo yo Vale Hola, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te ha tocado? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, yo ¡Uh! Red Fusion Chesplate Mira Y a mí no me han dado nada ¿Qué es eso? No sé Se llama hipnosis Mira ¿Hipnosis? ¿Lol? ¿Qué es block al esp... Me cago en tu puta madre Perdón ¡Ah, que me he tirado! ¡Un árbol! Mira, mirar Me ha tocado una puerta Pero media puerta, ¿vale? Me ha tocado media puerta ¡Oh! ¡Uy, ye, ye, ye! ¡Jajajaja! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Con una... ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¿Qué he dicho yo ahora de Family...? ¿Qué he dicho yo que no sea Family Friendly? Que le ha tocado una esp... Le ha tocado un espadón No, dijiste ¡Pu**o Wonder! ¡Family Friendly! ¡Surprise, mother****a! ¡Ula! Pero que... ¡Qué verga son estas espadas! ¡What the fuck! ¿Qué ha sobrevivido un golpe? ¿Ha sobrevivido? ¿El Luis Cabrón? Sí Ah, espero que tiene Que yo tengo más armadura que tú ¡Que me ha tocado un zombie grandote! ¡Eh, family friendly! Pero un zombie, ¿qué tiene de malo? ¡Hola, lo que me ha tocado! ¡Qué guapo, tío! ¡No, no, no, que me muero! Me ha tocado una pechera tú guapa, tío Del futuro, a ver A mí ya me ha tocado casco y pechera ¡Me ha tocado una hamburguesa! Si te digo que me ha tocado No me lo creerías A ver, ¿dónde está Luis Craft? Es que me ha tocado una cosa muy cheta De la que te voy a enseñar Luis Craft ¡Oh! ¡Mira qué tengo! ¡Mira qué tengo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala, qué verga! ¡Mira eso! ¡Tenemos la misma pechera! Pero yo tengo un pantalón tocho ¿Pero qué? ¡Que nos ven, niños! ¡Pero por qué está invisible! ¡Ah, yo también lo estoy! ¿Qué es esto de... ¿Qué recorcho es esto de Pumpkin? ¡Ada, me voy! ¡Que nos ven, qué, amiguito! ¡Ay, ay, ay! ¡Gran dioso, grandioso! ¡Que os... que os... que os... ¡Dios mío! ¡No ha muerto! ¡No, mames! ¡Que se me ha roto la pechera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fingao! ¡Que, eh! ¡Dame! ¡Que se te rompa a ti también! ¡Ah! 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 ¡Se cae! ¡Y se tepea a mí! ¿Dónde estás? Bueno, no tengo nada yo. A ver, voy a dejar cosas aquí. Voy a dejar pollo. ¡No, me vas a romper el pantalón! ¡Me lo rompiste! ¡Te lo rompió! ¡Te rompí, te rompí el kokoro! ¡Ah! ¡Unos pantalones! ¿Qué haces en mi lado? ¡Anda a tu lado! ¡Es que no, no! ¡Siempre que cruzo el puente me caigo! ¡Pero que me están dando ya caca! ¡Wow! 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 ¡Se me ha caído bien! ¡Wow! 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 ¡Te pensas a mí! ¡Que creo que me ha tocado algo cocho! ¡Te pensas a mí! ¡Te pensas a mí! ¡Hijo de puta! ¡Que me había tomado la puta hamburguesa! ¡Que habías con tu puta vida! ¡Yo lo tengo del lado de vivo! ¡Me he ido a esa putrilla! ¡Que me había tomado la hamburguesa! ¿Qué hamburguesa? ¡Bueno! ¡Una hamburguesa! ¡Que te ponen despedado! ¡Es una putrilla, amiguito! ¡Pamil! ¡Esto lo tienes, pendejo! ¡Pamil! ¡Qué erreichtos! ¡Y pechera! ¡No se vale robar! ¡Toma, toma, pendejo! ¡Toma! Mira, si quieres te regalo una chur-chur-chur-play ¡Toma! Una chur-chur-chur-chur-play ¡Yo que se me han tocado cuatro chur-chur-chur-chur-play! ¡Mira, yo te doy esto! ¡ zastata! ¡Eesto es normal! ¡Venga, va! ¡Hacemos aquí el PvP! Vale ¡Dale, dale! ¡Que aquí se... Espera! Me tomo las dos manzanas Porque me suena la pasta Me tomo... la hamburguesa y vale cuando querais 2 3 2 espérate 1 parate que estoy bien creativo no solo unas flechas que necesitaba 2 1 1 wow 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 que feo vale el primero en morir vale minecraft ostia a quien se le ha roto la armadura para darle unos buenos golpecitos se esta roto a ti se esta roto a ti que yo tengo todo a quien estoy golpeando que como tengo shaders veo todo oscuro que me esta golpeando a mi que es pero mira de donde me esta golpeando oh damos otra vida damos otra vida damos otra vida vale 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 si lo mata a wonder te damos otra vida si no 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 ponete venga chavales vale es que es que estas espadas tienen unos empujes WTF eso era lo que tenia eh eh vale he ganado entonces eh que ha pasado no si me echo TP WTF quien me esta golpeando que te gano que te gano que te gano he ganado he ganado me ha roto la armadura pero todo queda claro que yo fui el primer ganador asi que tu fuiste el segundo ganador yo le tiré la wea a esa cosmica que se moria si o si a wonder mira Ben tío y hasta las muertes eso es trampa es que te la he tirado sin querer esa es la cosa wow wow venga 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 que pena que le ha ganado vale quieres saber quien ha ganado solo déjame un segundo la segunda ronda en mi canal vale vale mira ese eres tu no mira quieres saber quien va a ganar el primero que morir pierde ahora no no hombre eso no vale espérate WTF WTF bueno pues si os espero que me guste el último vídeo no olvides dejarme un buen like y suscribiros y hasta el siguiente vídeo adiós chau chau